en un evento realizado con ejidatarios de Alfredo de Bonfil. El candidato de la Alianza por México, Pedro Joaquín Codwell, se comprometió a trabajar por el campo, no sin antes reconocer la importancia que tuvo para Cancún y quienes ahora habitan Bonfil. Ustedes representaron un aire fresco en las corrientes migratorias que históricamente habían llegado a Quintana Roo. Entre todas sus propuestas, Pedro Joaquín Codwell dijo que él será un senador cercano a la gente y en permanente contacto con los electores. Esto es algo de lo que comentó el candidato. Disponer a partir de ganar la elección y particularmente de que podamos estar instalados en nuestras oficinas, en la Cámara de Senadores de la Ciudad de México, los mecanismos adecuados para que ustedes puedan comunicarse conmigo, para que ustedes puedan localizarme y sobre todo les ofrezco que voy a ser un senador al alcance de la mano. Juan Móez de Bonfil, Hugo Méndez.